Una labor presidida por una indiscutible independencia personal y un compromiso institucional fuera de toda duda que nos permite contar con un ministerio público que realiza su función de manera imparcial al servicio de todos los ciudadanos y ajeno a intereses partidistas o de Gobierno. Esta defensa de la autonomía del Ministerio Fiscal era su aspiración, también la nuestra, y así lo está cumpliendo. Para terminar, quiero señalar que con la reforma del Código Penal planteada por el Gobierno y que ha iniciado ya su andadura parlamentaria, nunca más volveremos a ver a un terrorista que sale de prisión orgulloso de su pasado. El Gobierno va a endurecer el castigo penal a los terroristas con la figura de la prisión permanente revisable, que garantizará que ninguno quedará en libertad si antes no ha cumplido la condena correspondiente y si no ha dado muestras fehacientes de arrepentimiento y abandono tanto de los fines como de los medios propios de la actividad terrorista. Estoy convencido de que aquellos que han mostrado su pleno acuerdo y conformidad con la sentencia del Tribunal Europeo serán igualmente respetuosos y acogerán con el mismo agrado la instauración de una pena que ha sido avalada en diversas ocasiones por este mismo tribunal. Hoy existe, afortunadamente, un amplio consenso social que compartimos en el sentido de asegurar un nivel de tolerancia cero frente a estos fenómenos de corrupción. La ecuación de estas causas, como ha señalado, se ha incrementado notablemente en los últimos tres años. No puede, pues, extrañarnos la labor ingente que ha desarrollado la Fiscalía contra la corrupción, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las Fiscalías Provinciales. Por ello, quiero poner de manifiesto mi reconocimiento a esta importantísima tarea. En nombre del Grupo Popular, su portavoz, el señor Castillo Calvín, tiene la palabra. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Castillo Calvín.